Bien, sigue el ritmo de la música. Vamos, Gumbus, no es tan difícil. De izquierdo, ahora al derecho. Muy bien, eso es. Mírame a mí, no a tus pies. De acuerdo. Muy bien, mírame. Eso. Buen trabajo, lo entendiste bastante rápido. Mentirosa. ¿En serio? Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, y... ¡Bravo! ¿Hace cuánto que está parado? Lo suficiente para ver lo bien que baila. ¿Ves? ¿Me permite, por favor? No podría. No estaba funcionando bailar chica con chica. Así puedo ver si cometen errores. Vamos, baila. ¿Valececk en son? ¿Valececk en son? Anbimiz.